Un tesoro perdido ha sido hallado. Así ha descrito la fiscal de Nueva York, Loretta Lynch, en la recuperación de la obra La peluquera de Pablo Picasso. El cuadro llegó a Estados Unidos el pasado 17 de diciembre como un regalo de Navidad de 30 euros enviado desde Bélgica. El paquete fue interceptado por las autoridades aduaneras y entregado a la unidad responsable del contrabando de obras de arte. Cuando la justicia dictamine su incautación, la peluquera podrá regresar a Francia cuyo gobierno es el propietario legítimo. El cuadro formaba parte de la colección del Centro George Pompidou de París. Su ausencia fue detectada en 2001 cuando el museo recibió una petición de préstamo de esta obra cubista del genial pintor malagueño.